¡Suscríbete! El Chaco con el grito de gol. Virgilio tuvo el 15 de tobillo en esa jugada. Cuando él salta con la pierna derecha y cuando cae, ahí se dobla el tobillo. Claro, ya había definido, ya estaba el gol. Una vez más la jugada. ¿Cómo le gana César Ramírez sin saltar a la marca de Schiavi? Y qué bien, Virgilio. Qué golazo. Fíjate el paso a pelota cómo grita el gol. Casi se lo grita en la cara a Córdoba. En lo que es el Defensores del Chaco. No hubo tiempo para más. Apenas se movía la pelota en el medio de la cancha. Y el árbitro brasileño Pereira decía, no va más. Ahí. Apenas se movía, dice, no va más. Es triunfo de Cerro. Es la alegría del pueblo. En lo que decía Arturo al principio. El público se quedó aproximadamente 10 minutos en el Defensores, en las gradas, a festejar, a gritar su alegría. Gritándole al mundo de que Cerro le ganó a Boca 2 a 1. Esto fue impresionante. La alegría del pueblo. En lo que decía Arturo al principio. El público se quedó aproximadamente 10 minutos en el partido. Es ser importante. El público se quedó aproximadamente 20 minutos y en el pasado. En lo que decía Arturo al principio. El público se quedó aproximadamente 10 minutos. En lo que dije antes de que Cerro le ganó a Boca 2 a 1. Impresionante, impresionante Nadie se quería ir al estadio